Este sábado 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y desde Brill Pharma tenemos el honor de entrevistar al prestigioso y eminente oftalmólogo el profesor y doctor Sergio Bonafonte. El doctor Bonafonte es uno de los pocos cirujanos oculares que posee un Clinical Fellow en Estados Unidos, en la Universidad de Houston, en Texas y además es pionero en el tratamiento exitoso de la retinopatía diabética. Doctor, muy buenos días y muchas gracias. Muy buenos días y gracias a vosotros, gracias. La diabetes es una enfermedad que se ha convertido en muy prevalente en los países desarrollados debido a la forma de vida que llevamos, tanto la falta de ejercicio físico como la alimentación. Doctor, usted como buen conocedor de la anatomía patológica del ojo, ¿cómo afecta la diabetes al ojo? La diabetes empieza normalmente por la desaparición de los pericitos, que cosa más rara ¿no? Los capilares sanguíneos están envueltos por unas células que se llaman células endoteliales y luego una que las cubre, que se llama peri, que significa alrededor, pericito, células alrededor. Por una causa no bien determinada, se pierden estas células que envuelven el capilar y a la vez se deteriora la célula endotelial, la célula que forma el capilar. Como consecuencia, las uniones estrechas entre estas células se abren y deja paso de fluido hacia el paréntema retiniano. Este es el principio de la retinopatía diabética. Y si nos refiriéramos al principal causa, sabemos que es un problema de receptores. Hay un transportador de glucosa y se estropean esas células. Y luego viene toda esta cascada que acabo de explicar. Doctor, para que nos entienda todo el mundo, ¿qué es la retinopatía diabética? Muy fácil. La enfermedad de la retina ocasionada por la diabetes en sangre. Cuando una persona tiene muchos años la diabetes en la circulación sanguínea, aparecen lesiones en el fondo de ojo. En la retina, que es la película más delicada de visión en el ojo, es la que se afecta. Eso se llama retina, retinopatía. Enfermedad de la retina diabética por el azúcar. ¿Y qué tanto por ciento representa el paciente diabético en la consulta de un oftalmólogo? Eso es muy variable. Cuando yo estaba en Houston, yo estaba en el Hermann Eye Center, un hospital que ahora es el Medical Center, el Memorial Center, que fácilmente cambian allí de propietarios. Cuando yo estaba, estaba en un centro que prácticamente todo el paciente que se veía era diabético. Por tanto, allí estaría el 90-95% de los pacientes que veíamos eran diabéticos. Sin embargo, en una consulta habitual de un oftalmólogo que no se dedica específicamente a retina, pues puede ser un 5-10% de la población de la que está atendiendo. Y, doctor, como cada vez la esperanza de vida es mayor, ¿usted está viendo más retinopatías diabéticas que hace 25 años? Una cosa es que se refiera a lo que hago yo y otra cosa es lo que es dentro de la sociedad. La sociedad, ahora que estamos con pandemias, diríamos que la retinopatía diabética se está convirtiendo en una pandemia en el sentido que está aumentando progresivamente. Aproximadamente en 1980, hace unos 40 años, había, pues a lo mejor en el mundo, 100 millones de diabéticos. Y en este momento estamos hablando de 400 millones. Es que se está duplicando y multiplicando la población de retinopatía diabética. Personalmente, yo sigo atendiendo una gran población de pacientes diabéticos, pero hubo un tiempo cuando regresé de Estados Unidos, que era un centro de referencia, y veía casi todos los pacientes, veía retinopatía diabética, y en estos momentos me creció mucho la cirugía de cataratas, la cirugía refractiva, y por tanto a lo mejor no tengo ese porcentaje de retinopatías diabéticas o de pacientes diabéticos de antes. Doctor Bonafonte, sabemos que el nivel de prevención y de educación es muy importante para disminuir esa prevalencia en la enfermedad. En su opinión, ¿cree que se debería concienciar a los niños y niñas ya desde el colegio? Bueno, yo creo que no hay que asustar a los niños, pero sí que hay que informarles. La retinopatía diabética o la enfermedad ocular en niños no es excesivamente frecuente. Por tanto, creo que se debe de informar a los niños de su existencia, pero un paciente diabético juvenil es incompatible con la vida si no se trata. Por tanto, se suele descubrir en niños cuando tienen una diabetes juvenil, y a esos niños sí que hay que educarlos y enseñarles muy bien. No creo que tengamos que hacer una gran información, porque son tantas las enfermedades, y explicar todas las lesiones diabéticas a los niños, porque hay muchos que no lo tienen. Darles una información mínima general, y claro, a los niños que tienen esta enfermedad, pues deben de dirigirse tal vez a asociaciones como la Asociación Catalana de Diabetes, en las que yo muchos años he dado conferencias estos días del Día Mundial de la Diabetes. Durante muchos años tuve muchísimo contacto y sigo teniendo con la Asociación Catalana de Diabetes, que creo que deberían de acudir a aquellas personas que necesitan apoyo por la enfermedad. Doctor, ¿es importante que los pacientes diabéticos se controlen los ojos? Fundamental. La Asociación Americana dice que los diabéticos juveniles, los niños o personas jóvenes que tienen la diabetes, deben de hacer el primer control a los 5 años. Yo creo que es preferible que cuando se descubre lo hagan. Yo he visto, por ejemplo, una chica que todavía me sigue, a los 12 años, ya tenía una retinopatía diabética proliferativa. No se lo creían. Yo le hice una panfotocoagulación cuando tenía 12 años. Y había debutado con su diabetes dos años antes. Pero como norma, antes de 5 años no suele haber lesiones. Pero en el diabético adulto nunca sabemos si la diabetes acaba de tenerla, o la tiene hace 5 años o 10 y no lo sabía. En el diabético adulto nada más que se descubre la diabetes debe de acudir a consulta con el oftalmólogo porque ya puede tener una retinopatía diabética en el momento del diagnóstico. Perfecto. Nos quedamos con la palabra fundamental, la revisión ocular en el paciente diabético. Y doctor Bonafonte, ¿con qué frecuencia debe acudir a consulta el paciente diabético? Una vez se pone en contacto con el oftalmólogo, ya están perfectamente pautadas las épocas en las que tiene que hacer el seguimiento. No lo podemos inventar. Una persona que no tiene retinopatía diabética, control anual. Si la persona tiene una retinopatía diabética no proliferativa, normalmente el control es alrededor de 6 meses y si es una retinopatía no proliferativa severa, 3-4 meses. Y cuando es proliferativa o se trata o un control cada mes o 2 meses. Todas esas pautas están perfectamente determinadas. Depende el nivel de severidad de su retinopatía diabética para que matemáticamente sepamos el tiempo que debe hacer el control. Perfecto. Muchas gracias doctor. Para que podamos memorizarlo y protocolizarlo. Nos estaba diciendo usted que cuando un paciente tiene retinopatía diabética puede ir la frecuencia entre... Cada año. Cada año, seguro. Para hacer un control. Si tiene retinopatía diabética no proliferativa, leve, 6 meses. Si tiene retinopatía diabética más severa cada 3-4 meses. Y si es proliferativa, cada mes o tratarla o estar pendiente de todo lo que pueda pasar. Perfecto. Doctor Bonafonte, los hábitos saludables como el ejercicio físico, la buena alimentación, ayudan... Muchísimo. A prevenir. Fundamental. Hay que procurar una dieta saludable, la dieta mediterránea. Hay que procurar comer frutas y verduras. Hay que tomar pescado. Hay que seguir la dieta que se le mande su endocrinólogo. Y sobre todo hay que evitar el tabaco. El tabaco puede aumentar hasta 2 o 3 veces el riesgo de presentar retinopatía diabética. Perfecto. Doctor, y ahora imaginemos, yo soy una paciente diabética. ¿Qué tratamientos puede ofrecer el oftalmólogo hoy en día? En este momento tenemos mucha gama de tratamiento. Cuando yo acabé la carrera no había ningún tratamiento. Pero ahora en estos momentos, ¿qué tenemos? Cuando la cosa lo requiere, hacemos tratamiento con rayos láser. Alternativamente, podemos poner inyecciones intraoculares, lo que decimos inyecciones intravítreas de antiangiogénico, para evitar la proliferación de venas y para evitar el edema macular. Y cuando las cosas se han pasado de rosca, no hemos podido parar esa diabetes, han aparecido complicaciones graves, han aparecido neovasos, hemorragias, tenemos la cirugía. Pero afortunadamente cada día llegamos más tarde a la cirugía. Podemos detener la retinopatía con buenos resultados, con tratamiento de láser e inyecciones intravítreas. Y doctor, ¿qué ocurre en la mácula y en la retina de un paciente diabético? Pues es un problema similar. Hemos dicho que la lesión básica de la retinopatía diabética es la lesión capilar. Al lesionarse el capilar, tanto en el centro como en la periferia, se produce el problema de la retinopatía diabética y del edema macular, que tiene una patología muy similar. Pero se clasifica de forma totalmente independiente. El edema macular, ¿por qué es? El centro de la mácula que se acumula con líquido que se traspasa de los capilares. Esto es el edema macular. Y hay tres grados, central, al lado del centro y lejos del centro. Y tenemos todo alrededor del centro, es la retina. Y esa retina es la que provoca la retinopatía diabética en las que estabilizamos, en las que ponemos, clasificamos dos fases fundamentales. No proliferativa, cuando hay lesiones, pero no tenemos venas que vayan a sangrar o produzcan complicaciones más severas. Y la retinopatía diabética proliferativa, que es cuando aparecen venas de nueva formación, que son muy débiles, revientan, encharcan y llenan el ojo de sangre. Entonces, doctor, ¿realmente la retinopatía diabética está relacionada con el edema macular diabético? Es que es el mismo problema. Cuando es el centro de la retina, se llama edema macular. Y cuando es la retina que rodea al centro, entonces es la retinopatía diabética. Se clasifica de forma independiente porque podemos tener una retinopatía diabética muy grave, proliferativa, sin edema macular. Y podemos no tener prácticamente retinopatía diabética, pero tenemos edema macular. Evidentemente, si hay edema macular, como la mácula es una parte de la retina, no podemos decir que no tenemos retinopatía diabética. Hay una retinopatía diabética, a lo mejor moderada, y que fundamentalmente está afectado al centro. Y doctor, ¿el edema macular diabético tiene tratamiento? Es lo mismo que tiene el tratamiento que hemos dicho antes en la retinopatía diabética. Láser, que llamamos focal, que es tratar directamente estas pequeñas hernaciones capilares que se llaman microaneurisma, tratamiento focal, inyecciones intravitreas, y en ocasiones tenemos que llegar a una cirugía porque ha habido un desprendimiento que está afectada esa mácula, y tenemos que hacer cirugía de vitrión. Y doctor Bonafonte, en su opinión, ¿sería interesante algún tratamiento, algún medicamento, cuyo mecanismo de acción fuese prolongado en el tiempo, durarse en el tiempo? Vamos teniendo, vamos teniendo. Al principio los antiangiogénicos, curiosamente los empecé a probar aquí en mi clínica, ¿sabes? La primera parte de España en la que introdujimos los antiangiogénicos, que ahora ya se están aplicando en todo el mundo, lo aplicamos aquí. Los primeros eran de acción más corta. Alternativamente a los antiangiogénicos inyectábamos triancinolora, que todavía seguimos haciendo en casos especiales, sobre todo en edemas crónicos de la mácula. Y se han hecho cosas que tienen unas acciones más largas, como por ejemplo cortisona de liberación prolongada. Doctor Bonafonte, sabemos que en esta época de pandemia, algunas personas tienen miedo a acudir a la consulta del oftalmólogo. Normal. Y ante una disminución brusca de la visión en un paciente diabético, ¿qué importancia tiene el acudir a consulta? Bueno, eso yo creo que cualquier persona, ya por sentido común, tiene que acudir. O sea, una pérdida brusca de la visión supone o un desprendimiento de retina, o una trombosis, o una embolia, o una hemorragia de vitrio en caso del diabético. Hay que tener en cuenta que en el diabético no solamente se dan unas lecciones casi específicas de la diabetes, como puede ser los neovasos que puedan sangrar, sino también son más frecuentes las embolias, las trombosis de alguna de las venas de la retina. Doctor Bonafonte, ¿qué recomendación le daría a un paciente diabético? Pues lo primero que se ponga en unas manos de una persona que se dedique a tratar diabetes, y que sea de su confianza, porque la confianza es muy importante. Alguien que le inspire cariño y que sepa que va a estar bien tratado, y luego que siga las normas que le vayan dictando. No hay que tener miedo a la gente, cuando le decimos que hay que poner una inyección intravitrea, se asustan, a veces están una semana sin dormir y luego llegan al quirófano, es una inyección que dura un cuarto de minuto y que normalmente no hace ningún dolor. Por tanto, tenemos que tener tranquilidad y seguir las indicaciones del profesional. Tranquilidad y seguir las indicaciones del profesional. Doctor Sergio Bonafonte, muchísimas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.